El tiempo empieza ya. La cabina de pasajeros de un avión se presuriza o pasteuriza? Presuriza. Según el refrán, más vale ser cabeza de ratón que cola de león o tiburón? León. Antiguo pueblo de Mesopotamia, alamanes o sumerios? Sumerios. En una herida abierta y sucia se recomienda aplicar alcohol etílico o agua oxigenada? Agua oxigenada. Persona con mucha influencia y poder, capitoste o capirote? Capitoste. Las comadronas han estudiado medicina o enfermería? Enfermería. La ciudad de Oporto está a orillas del río Duero o Tajo? Duero. Cuando nos enamoramos, liberamos adrenalina o melanina? Adrenalina. Hergé creó al personaje de Tintín en 1929 o 1973? 1929. Fue presidente de la República Democrática de Vietnam, Deng Xiaoping o Ho Chi Minh? Ho Chi Minh. Es una de las protagonistas de Pulp Fiction, María de Medeiros o Mónica Beluche? María de Medeiros. Pan que se elabora con el salvado de trigo, blanco o integral? Integral. ¿Fue la casa de Napoleón y Josefina Bonaparte, Palacio de Versalles o Castillo de Malmesón? Castillo de Malmesón. ¿La abeja reina es monógama o polígama? Polígama. Un vitral es una vidriera que se caracteriza por ser de colores u opaca? De colores. Perícula de Martin Scorsese, el color de la noche o el color del dinero? El color del dinero. Ser mitológico con cuerpo de ave, arpía o cíclope? Arpía. Gustav Mahler fue un compositor austríaco u holandés? Austríaco. Se llama el fócalo a la plaza principal de México de Efe o Buenos Aires? México de Efe. El oceanógrafo Jacques Cousteau introdujo mejoras en el tubo de snorkeer o las botellas de aire comprimido? Las botellas de aire comprimido. En el villar americano hay bolas de color verde o gris? Verde. El teatro Lara está en Madrid o Sevilla? Madrid. ¡Qué grande! ¡Muy bueno, Alexei!